Con cánticos, rezos, incienso, música de banda y mucha fe, pobladores y turistas recordaron la pasión y muerte de Jesús con el tradicional viacrucis representativo que desde hace 40 años realiza la comunidad de Tlalixtac de Cabrera. Por segundo año, Miguel Ángel Hernández de 29 años, originario de esta comunidad, fue el hombre que encarnó a Jesús de Nazaret y cargó una cruz de 200 kilos durante más de dos horas. Hernández aseguró que por fe y agradecimiento a Dios es que pidió personificar a Jesús, ya que para él la Semana Santa es época para la reflexión y el cambio. Significa para mí, es como una promesa, como el primer año hice la promesa de si me lo ganaba otra vez, pues lo volvería a representar. Pero ya este, ya este fue el último año pues porque detrás de, digamos, detrás de nosotros vienen más que quieren ese papel y para darles oportunidad a ellos también, para que lo representen. Tranquilo, ahorita hace un año no me fue tan mal, pero ahora sí terminé muy mal. La verdad, este, mi promesa era cargar la cruz que llevé ahorita que pesaba 200, quería yo llegar hasta acá, pero lamentablemente no pude pues. Por su parte, Sergio Mendoza Miguel, quien encarnó a Gestas, uno de los ladrones, aseguró que interpretar este papel fue un reto, ya que se preparó durante un año, pues aseguró que para él es una manera de hacer que las personas reflexionen, además de acercarse a Dios y fortalecer su fe. Así que, nada de drogas, nada de eso, pues para los chavos, es una cosa que se acerquen a Dios, ¿no? Más que nada. Una de las cosas que me motivó es porque, la verdad, tengo un bebé enfermo y ahora sí que cuando se le diagnosticaron la enfermedad a mi hijo, hace un año, yo quería salir de ladrón, pero este papel ya estaba ocupado y salí de Siriné y ya tuve que hacer méritos todo el año para poder lograr hacer este papel, ganarme el papel más que nada. ¿Y tú ya has participado antes? Sí, el año pasado, este es mi segundo año. Por su parte, Jesús Vidal García, quien personificó a Dimas, el ladrón que se arrepiente, hizo un llamado a los jóvenes. Como un agradecimiento a Dios, sí, después yo tuve una fuerte experiencia y después de eso que me regaló otra oportunidad de vida, es eso, como un agradecimiento hacia Dios por estar aquí otra vez. Que dejemos la delincuencia, la violencia, todo, toda la maldad, porque el mundo se está yendo para abajo y Dios por eso murió por nosotros, para que estuviéramos bien y no sufriéramos. Eso debería entender la gente. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.